¿Qué es la voz? ¿No? Es una pequeña computadora. Luego les voy a mostrar con más detalle de qué se trata esto. Es una computadora. Es una computadora. No escucho qué decir. Es una computadora de bajo costo. Pero los usos que se les ha dado en el mundo han permitido, han tenido por resultado justamente esto, el devolverle la voz a la gente. Les quiero mostrar algunos proyectos que se han hecho alrededor del mundo con Raspberry Pi y que de alguna u otra manera quizás no hubieran sido posibles. Y que de alguna manera dan la respuesta a esa pregunta de ¿por qué y para qué? El primer proyecto que les quiero mostrar es, perdón, se me ha inflamado, INITIC. INITIC es un proyecto que se ha ido desarrollando a través de los años. Empezó en Palimé, en Doubo, hablando de África, en 2012, perdón, con la construcción de laboratorios de cómputo en escuelas, escuelas rurales. Estamos hablando de escuelas que no tenían laboratorios de cómputo. Una realidad que quizás nos resulte un poquitito ajena. Quizás todos los que estamos acá hemos tenido la suerte de tener un laboratorio de cómputo en el colegio, aunque sea para ver Word, ¿no? O lo más joven de mirar BTS por YouTube, ¿no? Este, pues los muchachos no lo tenían. Hola, soy Sergio Tello. La empresa que estoy representando es GoDeep. Es una empresa como unidad en el sentido de que también somos un grupo de desarrolladores de hardware, de software. Gente que tiene ganas de hacer proyectos, de investigar. Y la idea es darle un enfoque a esos proyectos para poder hacer aplicados como soluciones para empresas. Nuestro principal producto, nuestra principal línea, es la parte de IoT, inteligencia artificial, también desarrollo de software. Brindamos soluciones tales como la que podemos ver acá podemos. Como estamos acá, un sensor, básicamente es lo que, un sensor de parámetros de niebla, capdad, como humedad, temperatura, presión atmosférica, sensor de partículas de aire. Irides, que para este proyecto, por ejemplo, puede medir la niebla, medir los parámetros y poder ubicar dispositivos que atrapen agua a partir de la niebla. Cosas así, es como las que desarrollamos acá en el NECORI. También hacemos prototipos que transmiten data de sensores para las empresas, porque generalmente son parámetros necesarios para ellos el sistema de producción. Básicamente eso es todo lo que está aquí. Esta es una Raspberry y acá hay otra, está conectada vía PNC. Y ahí ya arrancamos el código, como ven, ya tenemos la primera lectura. Y aquí le voy a ayudar a dar una manito. Y ahora el carro está recorriendo de manera tal que va leyendo cada parte del fiel. Y acá debería votar, debería digo, pero... Por lo que te decíamos de la luminosidad no está reconociendo el mismo color. Así que va a seguir, se ha pasado el largo el rojo, ya no lo ha reconocido como tal. Pero bueno, la idea es de que en cuanto encuentre el rojo, justamente lo vote. Y ahora ya que ha encontrado con el sector de distancia, que ya acabó el camino, es que retrocede. Y ahí sigue buscando, o sea, se hace un loop en el cual sigue, busca, y busca, y busca. Más o menos la idea es de que el sistema automáticamente comienza a construir piezas del EO. Claro, clasificándolas, ajá. Sí, las va clasificando. Yo soy Luis Ángel Dejas, de parte de Steam de Lima. Y lo que tenemos aquí es un control de gas. Y en este caso estamos controlando la cantidad de PPM de esta acetona. Y se puede ver en este software la cantidad que hay, mediante esta barra que está ahí. Ahora mismo voy a aplastar la acetona para que el gas salga y pueda ser leído por este sensor. Si se puede ver bien ahí, ha cambiado la versión de voltaje. Eso se ve a que hay más cantidad de PPM en el área de aquí. Muy bien. Y, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues en el caso de que estés trabajando con gases en una industria, vas a necesitar monitorear el proceso. Y gracias a esto podemos darnos cuenta de cómo va, si hay más PPM o menos PPM. Y no solo eso, sino que también puedes colocar una alarma o una válvula. Pogamos que no debe llegar a cierto límite. Entonces una válvula va a ser accionada al llegar a este límite. Lo cual va a hacer que los PPM dejen y que se vuelva a repetir el producto. ¿Qué pasa si por XY motivo no se detuvo? Pues si no se detuvo es porque hubo una falla en la válvula. Entonces va a activar una alarma, la cual un operador puede ir a apagar el generador o lo que está trabajando con esto manualmente. Y, ¿qué pasa si es que no, si es que sigue aumentando la cantidad en la gráfica? Bueno, pues algo malo ha pasado. Entonces ya no va a llamar al operador, va a llamar a los bomberos. Y así, es más que nada para seguridad. Para poder enfocar, tener buen control. Mi nombre es Joel y mi compañera Melanie. Nosotros somos los desacobinadores de este prototipo, que es un desacobinador inteligente. Un tacho inteligente que se encarga de separar los residuos de acuerdo a su tipo. Ya sea plástico, botellas, vidrios y objetos metales. Este equipo ha sido diseñado y ha sido implementado por la Universidad Agra de la Morera y por la Biblioteca Agraria Nacional, que está, bueno, ellos son los desacobinadores. Este equipo está incentivando lo que es la cultura de reciclaje. Está motivando. ¿De qué manera? De una manera más fácil e infinitiva. Nosotros podemos ver acá el equipo. Aquí tenemos un botón de iniciar. Presionamos iniciar e inmediatamente me abre la puerta o la boca para que yo pueda introducir mis cursivos. Mediante este agujero introducimos los residuos y el sistema se encarga de poder reconocer qué tipo de residuo es. El probador se encarga de separarlos con los cuatro espacios que tiene internamente desacobinados. Adicionalmente, el reto de este equipo ha sido construir un tachito de residuos que recible a partir de componentes reciclados electrónicos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que ya está en desuso que hemos recuperado para que sirva de encajar rápido. Hemos recuperado motores, inventores y como profesor principal tiene una raza de riesgo de países. Bueno, Juan, con la seguridad celular. El sistema de aquí es independiente de redes celulares. Entonces, con esto de aquí, usted se libra de que, por ejemplo, se caiga la red o que alguien le pueda hacer interferencia a su sistema. Es lo que los ladrones entran enteramente cuando entran a la casa. O sea, cuando su sistema de seguridad todo con PCM, pero por ahí un ladrón trajo un bloqueador de señal. Entonces, todo su sistema de seguridad se cae en su lado. ¿Y este tipo con qué trabaja? Este trabaja con otra frecuencia. Aquí en Perú trabaja en 920 militares. ¿Pero qué tendría que tener? El proyecto consistía en el que, mediante la Raspberry, captaba la información de las cámaras y esto se transmitía por medio de un servidor que se transmitiera por una red local dentro de una casa para que siga desde cualquier dispositivo con internet y puedas verlo desde tu celular. Otra complicación que se podría hacer es que, quizá antes de hacer tu trabajo y no sé si te pasa y quieres tener tu casa, podrías programarlo con un sensor PIR para que cuando detecte una presencia te mande quizá por correo a tu celular la grabación de cuando ha detectado esa persona. ¿Qué luces estamos prendiendo? La 4 y la 6. Muy bien. Entonces vamos a apagar la 4 y también la 6. Y vamos a ponerle low. Y aquí también low. Y como queremos que esté apagado medio segundo, vamos a control. Y donde dice esperar, ¿cuánto vamos a poner en el pedido? ¿Uno? ¿O cuánto ahora se acuerdan? ¿Mesí segundo cuánto es? Cero. Muy gigante. Cero punto sí. Le damos a la banderita y debería funcionar. Dos desprendidos. A ver, cuente, cuente. Diez. 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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. Ya que iniciaron. A ver, ¿a quién le salió? A mí. A ver, a ver, ¿quiero ver tu código? Ah, muy bien. A ver, mántalo de nuevo para hacer el contexto. Mántalo de nuevo. Sí. Muy bien, préndelo. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y de ahí mueve. Muy bien, muy bien. Este es nuestro tercer jam. Cada vez vamos creciendo. La comunidad va creciendo. Es más, la foto final va creciendo, ¿no es cierto? No solamente son los que vienen durante el día, sino los que se quedan y se quedan hasta el final como nosotros. Somos más cada vez. El jam no es posible, no puede funcionar sin una comunidad de gente detrás. La Raspberry es, como siempre lo hemos dicho, la excusa para juntarnos todos y experimentar y crecer y crear y aportar. Porque si están ustedes aquí es porque querían mostrar lo que están haciendo. No necesariamente porque quieran vender algo. No, por ahí he visto. Pero no importa. No, pero esa no es la idea. Ya, ya, ya. Pero no importa. O sea, la idea no es vender. La idea no es ni siquiera sentirme mejor. La idea es, mira lo que yo he hecho. ¿Qué has hecho tú? ¿Y cómo lo has hecho? Y sacar más ideas para seguir creciendo. Ha sido para nosotros maravilloso ver personas que el primer jam vinieron a mirar y que ahora son parte de los proyectos, han hecho proyectos, se han convertido, los hemos convertido, los hemos evangelizado, los hemos traído a este lado. Y eso es maravilloso. Significa que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. A la una, a la dos y a la tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!